A la competencia entrando y el sabor estereo escuchando La gente a la competencia entrando y el sabor estereo escuchando Por el mundo que merece los aplausos y pobre de los demás Que dan a guiera porque son corrompios y necesitos y necesitos Te lo dice el sabor estereo, la guiria que se respeta en cartas La propia vequillola 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 La propia de Quillona La propia de Quillona En contra, el viejo más cerco de Cartagena La propia de Quillona 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 Y te siguen poniendo viejo y cabezón 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 Y te siguen poniendo viejo y cabezón